Mira el soci, oh ese wey se ve bien suero, oh ese wey, oye porque, a ver, ese wey por ejemplo lleva racha de victorias de 7 Esos vatos se ven, ay casi cerca del millón de bajas en el crisol Y yo soy guardián 2 o que pinche nivel soy del compi Se supone que aquí me deberían tocar por los titanes no Respuesta ingeniosa Quiero ver la armadura de los iris para ver dónde está y llorar No, pues en el otro equipo, no, no sé Bueno, se ven bien hotos todos Los seis wey se ven bien hotos Así que hay que darle t-baits, venga Bueno, voy por allá wey, sin moda, no me chingados Cuidado de qué lado Allá hay un sniper Bueno, changos, vámonos wey, cuidado papus Mira y ahora yo soy el idiota que se muere lo imbécil Al fin se dio cuenta Bueno, a ver, aquí voy a tratar de ayudar a mi teammate wey Porque pops, 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 pops Pobrecillo, eh Ah, mira Mira Ahí vamos a ponerse Ah, wey, qué pedo con esas granadas Una evasión Bien, señor Pineapple Aquí este wey va a mamar Aquí hay un sujeto Changos monos Me pucharon los dos Ah, ya no voy a poder salir Wey, se me olvidó Ah, no Ah, muy bien Huye de ahí, huye de ahí, huye de ahí Métete para allá Ok, cuidado Cuidado, muy bien papu A ver Es que no se ven Cuidado acá Híjole, ya mamó Aquí viene un wey, no, de este lado Ah, qué buena Changos monos Mira, es muy bueno ese sujeto Pero nos la pelamos bien gacho Así que venga Hay que juntarnos, papus No puede dejar de morir No, solo no puches tan bañado Y quédate junto a un teammate Para hacerlo chido Mira, aquí está el saucy este Wey Vamos a ver si podemos hacer un sniper Ok Híjole, esta granada No mames No mames Esas granadas pedorras Me mataron bien feo Y bien mediocremente Wey, maldita sea Bueno, a ver Voy a ver si puedo ayudar A mi teammate de aquel lado Es que Ay, los No puches tan gacho Bueno, a ver ¿Por dónde van a salir mis teammates? Ya estoy solo, wey Ay, cabrón Eh, ¿dónde están mis teammates? ¿Qué pedo? ¿Y por qué salieron las...? ¡Y ya se murieron! O sea Híjole, este bello me va a agarrar entre dos Ay, claro Ya se acabaron las vidas Ya chingado Ay, cabrón Cuidado, pampo Muy buena, cabrón No mames Bueno, ahí ya Creo que ya No sé Mira ese, wey Sabe usar su bastión No mames Qué asco Mira, no creo que vengan de aquel lado Cuidado Ahí está Es tuyo Híjole Bueno, es que De verdad se mueren bien A lo pendejo Y no me dejan vidas, cabrones Bueno, a ver Ahora sí, papus Hay que hacer esto Hay que hacerlo bien Y aquel vato se queda comiéndose los mocos Bien, cabrón Aquel vato neta no ha hecho nada Híjole No salgas, no salgas Mira, ya vamos a hacer eso Ah, wey Sí salió No salgas Mira, y es el... Ah, no, no es el... Van a venir de aquel lado, papus Es que... No, wey Y les van a hacer spawn de aquel lado Sí, buen día Sí, a huevo Eche madre, wey Sigue peleando igual Pinche cola, wey A ver, no estoy muy seguro De que salgan por allá Pero por lo menos Creo que agarraron heavy Muy bien Ahora ya Es tuyo, papus Muy bien Ahora creo que van a salir por allá Así que hay que tener mucho cuidado Van a ir por heavy Oh, no Changos, no Puta concha, Lora Muy bien, dude No, pero pues Es que se nos acaban las vidas De pedo, wey De super pedo No, no uses tu super ahí Cama Cuidado No, wey Prefirio agarrar heavy, dude Estoy empezando a creer Que es una pérdida de tiempo Wey, al menos se está matando más que yo Así que mejor cállatelo Decisivo No te rindas A ver A ver, creo que van a salir Tienen que salir por allá Uy, esas putas granadas También Como maman No sé por dónde voy a salir Mira, por aquí Ya huevo que sale Chingas Ya lo sé Y no salió el pendejo Ah, wey Me mató Qué idiota estoy Muy bien Bueno, al menos Creo que vamos a ganar un round Hey, lo dudo Ah, quién sabe, wey Ese sujeto tiene super Así que No te confíes Eso, wey Muy bien Yo voy a agarrar heavy Queda un minuto A tu enemigo Ya no le quedan Segundas oportunidades Ambos equipos Se quedaron Trifidas Solo Muy bien A ver, ¿dónde están? Está bien, wey Solo se acabó Este, disparando A ver, wey Bueno, tengo heavy, wey Para la otra ronda Bueno, a ver Eso no cambia nada Papus Hay que darles en la madre Oye, no uso su super El vato ese Yo pensé que Ese güey era el vato Que había usado su super Chango, hermanos Mira, cuidado, papus Güey, esos meleces Están bien pendejos Mira, es que van a saltar Menos, tú estás pendejo ¿O qué, hijo? Muy bien, papus Mira, ya va a estar Ay, wey Y ya va ese güey a morir Mira, ese güey El titán Ah, muy bien Uy, está muy cerca Ah, no Muy bien, titán Mátalo Muy bien, papus Ay, cuidado Déjenlo que es Muy bien No manches Mis teammates Solo se estaban haciendo pendejos Bueno, yo también No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Sí, güey Justifica tus primeras dos rondas Dexy No sé si salga por allá Sí A ver, ahora Qué bueno que agarró Heavy Mi teammate Excelente Excelente Mira, ya tenemos Heavy Para la siguiente ronda Yo digo que al inicio De la siguiente ronda Sí puedo usar mi super Y ya me vamos Oh, muy bien Güey Me está superando Gracias Gracias, gracias Ahora nosotros Vamos a tratar de De usar super Venga Ese güey Vamos a usar super Qué pena Les fue eso Con la barra de arco Hasta acá Ah, chinga Ah, chingue Bueno, a ver Ya sabía que iba a usar Su super Pero pues es como bien Uy, güey Oye, esas granadas Hacen mucho daño Qué pedo A ver, allá Híjole No sé si está allá o acá Creo que acá Sí, está Ah, buena Cuidado Allá salió otra vez Ese güey No, no, no Ah, es real No seas el mamón Y ni siquiera fue un headshot Vete al chori, dude No vayas pucheando así Con tu bastión No seas estúpido Perdón, güey Estás viendo puñetas Ya, ya Ah, vete al chori ¿Dónde estás, bitch? ¿Dónde estás, perra? No mames, güey ¿Cómo me mató? Changos, monos Qué idiota estoy Espero que dos sigan vivos Vete al chori Es ese vato Oye, no me mamé, güey Cuidado con ese güey Usa tu super, güey Neta, usa tu super, cabrón Usa tu super Usa tu super Usa tu super Usa tu super Buena pendeja Muy bien Eso, güey Eso Muy bien Venga, venga Con todo, papus Con todo Queda una ronda Y esto está empatado Ok A todos nos van a dar Nuestro super muy rápido Nah, no es cierto Bueno, si hacemos una baja rápido Nos ponemos en ventaja bien Chingón Ay, cabrón Eso, dude Muy bien Ah, no Estoy muy débil Mira, aquí vamos a poner esto Eso, papus Bájate para atrás, güey Se puso a luz directa, güey No vayas a puchar, cabrón Cuidado allá Oh, my God Ah, muy bien Ya usaron su super, güey Lo único que necesito hacer es huir Y creo que acá me estoy encarcelando yo solo No tengo, no tengo esta madre Oh Al enemigo ya no le quedan reservas Acábalos Oh, no ¿En qué estoy atorado? ¡Puta madre! Ahí lo hubiera podido matar Güey En esa esquinita No mames Bueno, dude Es hora de que uses tu super exactamente Cabrón Muy bien Y aquí ya tenemos una vida Y tienes super, papus Digo, y tienes heavy Uy A ver, creo que va a salir por ahí Es que sí salta, mambo Muy bien, dude Sí, ya sabía que iba a aventar algo ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! No importa, güey No importa si me morí, güey Los matamos y ganamos ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Maldita sea! Estoy feliz y enojado Estoy nervioso, güey Estoy muy nervioso, güey Estoy mucho nervioso, güey Ya voy a ir a mi casa, güey A ver, evalúa guardianes Maldita perra sea Ah, quería ver las aventuras No el mapa, güey Qué imbécil estoy Quiero ver cuánto me falta para el... Esta cosa Me falta mucho, güey No muchísimo No sé, no quiero jugar Todos nos veíamos bien mediocos Bueno, a ver Hay que puchar a lo estúpido Ignoren lo que dijo Shaxito Mira, si tú vienes conmigo Está bien Híjole Güey, ahí lo tenía ¡Ah! ¡Chingados! ¡No! ¡Gocón! ¡Ah! ¡Fuera! Bueno, a ver Cuidado, papus Porque ando bien culiado Mira, aquí hay que darle a alguien Cuidado ahí, papu Güey, usando un directo todavía ¿Qué pedo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, cabrón! ¡Dude, te mato a ti, cabrón! ¿Qué pedo? ¡Chingados! ¡Ahí vienen! ¡Hijo de tu Pink Floyd! Aquí vas a salir, güey Ya sé Así que sal, perra Vámonos, mejor Entonces, tenemos heavy Solo falta un hijo de tu Pink Floyd ¡Ay, güey! ¡Eso, dos! Muy bien Ahora cuidado de aquel lado ¡Eso! Ahora una Granaduki, yo creo ¡Hijo de tu Pink Floyd! ¡Ah, no va! ¡Milve! ¡Eso, dudes! ¡Uy, no, no, no! ¡Dudes! Es que ¿por qué se mueren tan rápido? ¡Ottibates! ¡Tengan cuidado! ¡Utta madre! Hablando de morirse rápido, güey A ver si no me dan por allá No Bueno, a ver, aquí hay amo ¡Quítate, quítate! ¡Ay! ¡No pude agarrar! ¡Ay, se pude! Bueno, a ver ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Muy bien, sí lo disparo ¡Eso! Solo queda un Vato, Dudes ¡Venga! ¡Y, dos, no me viste! ¡Amo, amo, amo! ¡Quiero amo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, papus! ¡Muy bien! Se puso cabrón Pero lo resolvimos ¡Excelente, papus! ¡Excelente! ¡Suebres, papus! Comienza la ronda Y llevamos la delantera Creo que Me vine yo solo, güey Y eso fue mala idea ¡Eso, dude! A ver Es que viene este Vato Vamos a atacar a este güey Sí ¿Dónde está? Ese, güey Bueno, a ver ¿Vienen por aquí arriba? Si ataca Está bien, güey Cuidado, papu ¡Ay, güey! Te salvó la pared Cabrón Vamos, papu ¡Eso, dude! ¡Muy bien! Ahora vamos a agarrar esto Y vamos a recargar Corriendo Para acá ¡Destruyelo! Mira, por acá Creo que van a salir Con mi sniper Aquí lo voy a agarrar Es que me da miedo Si sale por aquí ¡Híjole! ¡Son dos, son dos Changos! No vi a este güey Es tuyo, papu ¡Muy bien, cabrón! ¡Excelente! Ahí está Está invisible Ah, mira Tenemos vidas todavía Yo, de verdad Siempre me hago la idea De que ya Ya me morí una vez Y ya Edo, no te estés burlando Pendejillo Bueno, a ver Hay que darle de aquel lado Por acá Híjole Bueno, a ver Es que se fueron Solos mis teammates Pero sí van a salir por allá ¡No mames! 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 ¡Muy bien! Ahora sí ¡Nuts! Muy bien Ahora creo que van a salir De aquel lado Por allá atrás Salpa, pum ¡Ay, güey! A ver, aquí Va a salir este güey Que no me había visto ¡Ay, güey! ¡No! ¡No mames! ¡Chingados, güey! ¡Qué idiota estoy! Bueno ¡Ay, güey! Al menos puede sobrevivir ¡Eh, papu! ¿Qué están haciendo? Bueno, no sobrevivir, güey Pero Pero seguir vivo ¡Hijo de tu pincha! ¡Queda un minuto! ¡Híjole! Mataron a mi pincha Creo que va a salir Por aquí ¡Changos! ¡Monos! ¡Dudes! Voy a ver si usa Este güey Su super Mira, allá va a salir Alguien agarró A ver Alguien creen que salve aquí Muy bien Ahora aquí No les tengas piedad Es que no tengo amo Y este güey va a venir por amo Ok, ya los vi Ahora va a venir aquí este güey corriendo ¡Dude! ¡Usa tu super, cabrón! ¡Usa tu super! ¡Usa tu super! ¡Usa tu super! ¡Híjole! Bueno, a ver Van a venir por acá atrás Y este güey Mejor me vengo por aquí ¡Usa tu super! ¡Usa tu super! ¡Híjole! Ya me agarró Que el güey ¡Rayos! Bueno, estuvo muy bien Me hubiera gustado mucho Que usara su super Ese pendejo A ver, bueno Voy a ir con mis teammates Porque ya nos van a agarrar Con un snipe Allá ¡Ah! Ese güey ¡Uy! Cuidado con este bate Bueno, a ver Nomás huyan Nomás huyan de Papus Bueno, a ver Vamos a enfrentarlo Muy bien Ahora vamos de aquel lado No le di a nadie Muy bien, dude ¡Excelente! Ok Mira, va a seguir Spameando esa madre Así que Vamos a darle Es que saltó ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno, no sé Si vaya a esperar Heavy ¡Hijo de tu pin! ¡Loy changos! ¡Ay, güey! Oye, qué bueno Que no me mataron Antes Digo, qué bueno Que no me mataron Después Es que Dudes Se mueren bien De pedo ¿Qué pedo? ¡Ah! No sabemos Usar otra Para ver Que no sea pedo Eso estaba muy débil Y creo que sí Le pude haber dado ¡Chinga! Se agarró un heavy ¡Ah! Muy bien Ellos Son uno Creo que todavía Van a salir Mira, creo que está De aquel lado Es que ¡Changos! A ver ¿Dónde está este mate? Que nos maten juntos En un super No, mira Yo le doy un 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 Snipe Y tú le das Un tiro Y tú le das un tiro Cabrón Bueno, no creo que salga Pero allá Yo digo que sale alguien Ay, es que necesito Que mi teammate Esté conmigo Cabrón Bueno, a ver Hay que capturarlo No, mira Todavía te queda mucho tiempo ¡Ah! ¡Nee! ¡Ay, güey! Yo pensé que no me iba a dar No manchas No, pues ya me muero Un chango Bueno, a ver Hay que darles en la madre Solo puede haber un ganador Mira, cuánto que mi teammate Es súper primero que ese Mira, van a salir por allá Es que saltó Entonces hay que tener mucho cuidado ¡Uy! ¡No, no, no, no! Aquí creo que va a saltar Así que ten cuidado Mira Es que ahora estoy jugando muy seguro ¿Qué te dije, güey? Te dije que iba a usar su súper primero ¡Ah, qué buena! Mira, aquí creo que va a salir alguien Es que me da miedo de acá ¡Salta! ¡Muy bien, dude! Ahora, ¿de qué lado? ¿Qué pedo? Es que es... No te vayas a acercar mucho, güey Espérate ¡Ay, es que se atensiva! ¡Nada! ¡Ay, güey! Oye, qué suerte tengo De que ese güey No tire sus Tiros Cuidado aquí, papu ¡Ah, puta chinga! ¡Aquídate! ¡Hombre, cabrón! A ver... ¡Ay, dónde están? ¡Ay, ya se ganan nada! Bueno, a ver Aquí creo que puedo usar mi súper ¡Cuidado! ¡Cabrón! ¿Dónde está este güey? No me emperras Agarren orbes, pendejes Ok ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Con todo, papus! ¡Con todo! ¡Enterrador, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sobres, papu! Necesitas usar tu súper Mero, mero, mero Luego, luego ¡Je! Mira, yo digo que salen allá ¡Ay, no! ¡Ay, ese güey! ¡No manches! Bueno, a ver Aquí me voy a quedar un rato Le voy a dar a ese guay ¡Ay! Bueno, a ver Cuidado, tío Mira Creo que puedo hacer un melee Y una granada ¡Te quedan tres vidas! ¡Muy bien! ¡Ándale, güey! ¡Muy bien! Ahora Aquí viene atrás Está agachado Tiene una escopeta Y creo que viene muy cerca ¡Cuidado! ¡Ándale, pinche manco! Hoy sí mato a mi team ¡Hijo de tu pin, Floyd! ¡Ay, güey! ¡Dude! ¡Dude! ¡Dude puchea, cabrón! ¿Dónde están? ¡Ay, dudes! Si puchearan más Seguido, chinga ¡Ah! Eso Mira, ya se que se va Voy a agarrar con el... ¡Ay, no! Oye, hicieron spawn De acá al lado Bueno, creo que aquí Lo puedo agarrar ¡Muy bien, dude! ¡Dude! ¡Dude! ¿Por qué haces tu super? ¡Ah! De hecho, ese es el round final No, entonces está bien ¡Ah! ¡Eso, güey! Bueno, a ver, aquí ¡Eso, dude! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Quiero de imbécil! ¡Venga, señores! ¡Venga! Mismo pinche mapa, hombre ¡Caga que sean así, oye! ¡Cagan! ¡Ay, güey! ¿Un chico de los juegos De los guardianes? ¿Qué es eso, güey? ¿Quién compraría Esa armadura, güey? ¡No mames! Bueno, a ver, vamos allá ¡Híjole! ¡No cambié mi granada Pedorra! Yo casi estoy seguro De que alguien va a salir Por allá ¡Uy, cabrón! ¿Es real? Es que mira Alguien viene aquí ¡Híjole! Es un pussy De una escopeta Es que este güey Si me acerco mucho Voy a valer mal Eso duro Es que este güey Tiene una escopeta Entonces no me puedo acercar Bueno, a ver Ya se elijo Muy bien Mira, esto puede ser muy bueno Ahora Allí van a salir No, voy a salir por aquí ¡Uf! Estoy nervioso Estoy nervioso Vienen por allá Sí, mira allá Hijo de tu madre ¡Oh! ¡Ah, cabrón! No sé Se me hizo que me mato muy rápido Pero bueno Mira, te digo, güey ¿Qué está haciendo ese güey? Oh, se va Bueno, aquí sale alguien ¡Muy bien! Hay que seguir snipeando Quiero ¡Quiero balas! ¡Muy bien! Oye, mira Agarré balas Eso es todo Eso es todo Venga, papus Con todo Mira, aquí Estoy seguro De que van a salir A la línea snipe Entonces hay que darles En la madre rápido ¡Uy, güey! ¿Dónde estás, cabrón? Cuidado ahí, papu Bueno, a ver Creo que le voy a poner Heals a mi team ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Dudes! Es real, cabrones ¿Cómo es que se mueren Tan rápido, güey? Toma, perra Mira, aquí van a venir, güey Tienen una escopeta Y es que ya estoy solo, güey Eh, podrías salirte De tu pinche menú, teammate Con una chingada, cabrones Bueno, a ver Aquí sale este güey ¡Es una escopetería! Güey, todas son escopeteras Por eso les está yendo tan mal Bueno, a ver Vamos por Heavy ¿Dónde están, perros? Quiero verlos saltando ¡Oh, güey! ¡No se murieron! Y ya, necesitamos ganar Esto ya, papus Por favor ¡Muy bien! Con todo, papus Vamos ganando Y creo que esto puede ser bueno Vamos Mira Es que esta granada No la cambié otra vez Creí que iban a salir por allá Es que me da miedo Que salgan por allá, güey Y yo apretando esto Mira, ya sacaron Zuros Chingas Híjole Y es que Ya no tengo amo, güey Todo el amo que tenía Ya valió Verique Verique Bueno, a ver Creo que van a salir por Por allá, mira Ay, no A ver, déjame voy por amo O sí, ¿verdad que sí? Mira, allá Oh, ese güey Muy bien Mira, ese güey tiene una escopetía O algo así Sí, muy bien Mira, muy bien, dude Andamos a madres Este Hay que agarrar heavy Que ellos no lo agarren Aunque pues X, la verdad Ya no creo que nos ganen El punto es que El punto es que Si sale aquí a la derecha No mamen Neta No mamen Los estamos destruyendo bien Super genial La victoria está cerca La historia está cerca, perros Vamos Mira, qué bueno que no tienen super De verdad Porque si tuvieran super Estarían muy muertos A la ver Híjole Creo que la cagué Al hacer mi super aquí Ah, creo que no está Mira, decimos las tres bajas Excelente Y lo que está con madre Es que ya todos tenemos super Entonces ya podemos Atacar bien Aquí no creo que salgan Ah, mira Así van a salir Ok Mira, aquí viene este vato Y pues todos tienen escopetas Así que pues vamos a darle calmado Aquí Ay, qué miedo yo me voy Ay, este cabrón Oh, se murieron los dos infelices Muy bien Eso estuvo padre, fíjate Y lo chido es que Pues tenemos heavy Y así voy a usar super Segundas oportunidades Ah, perro Híjole De verdad no le diste Muy bien Vamos Muy bien Yo dije Ese güey del super Nos va a poder matar A los tres Y ya no tengo Amo de sniper ¿Cómo le voy a hacer? De verdad no esperaba eso No esperaba eso Pero mira Muy bien Nos fue muy muy bien En esta maldita partida fea No esperaba eso No esperaba eso No esperaba eso No esperaba eso